buenos días amigos venidos bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí está judí de aventuras atrás está conny y sales esos son amigos de un spot más ya somos amigos muy buenos amigos pues mis amigos ahora estamos en ruta a campo 9 rumbo pues en la carretera para ahora que no pero aquí está playa la joya está muy cerca aquí la joya y pues aquí está muy bonito aquí y aquí siempre la gente viene a hacer su campo mira está cerrado está cerrado está cerrado pero yo veo gente que entra y sale las casas que están rentando las casas creo que sí pero mira aquí es una entrada a la joya allí es una entrada a la joya y aquí no te cobran no más tiene que caminar todo eso es un callejón y dejas el carro estacionado aquí a este lado pero para gente que no sabe ya sabe dónde puede entrar gratis porque si entras por el lado del agua caliente pero ahí se van a cobrar y la gente viene a hacer sus caminatas esta área pues y acá arriba están unas vistas espectaculares que nadie y este acá también está el rancho pacar está lomas del mar y aquí entrando aquí muy cerca está de la entrada para puerto zeppelin puerto zeppelin y playa arbolitos esos vídeos que tenemos allí están en el canal de aventuras si quieren ir a gustar a mirarlos en ese canal para que se den más o menos cuenta cómo está esa área pues muy bonita ahí se puede puerto arbolito ya le cambiaron el nombre llamaba playa arbolito aquí está la entrada puerto zeppelin y a este lado pues hay muchas personas que van a pescar ahí entran ahí está el de mío ahí está el de esto es la joya creo sí parte de la joya no tienes prendido el aire condicionado sí como no hace calor no sé si llega atrás está bien sí te dije más bien yo ya siento que está yendo calor sí se ha hecho esta canción muy muy sopocado es que el sol empezó a calentar mucho es que el sol empezó a calentar mucho sí muy sopocado el calor así está la carretera que nos lleva a la apropadora pero antes de la apropadora está Campo 5 está Campo 7 para pescar este pues Campo 9 es donde vamos a ir este lugar siempre me llamó la atención no sé qué es un rancho es una casa de habitación no sé se mira muy bonito porque he visto que muchas personas bajan por allá de su carro y bajan ahí abajo hay un barco encallado así que hay dos o sea se partió en dos pedazos así pero abajo abajo tengo una amiga que fue allí hace unos meses a surfear una abuelita dice que ahí estaba suave y la gente va a caminar vamos a ir abajo y enseñamos poco de lo que es aquí de baja california aquí dice lomas el color del mar pero si a la izquierda está esa colonia es una colonia muy bonito todo a la vista al mar ahí está muy bonito nosotros hemos entrado todas las casitas bien arregladas con una jardín jardines bien bonito bien bonito todo muy limpio si mira mira para la derecha si se puede esos barcos que son pesqueros 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 los corrales si aranjas atuneras arriba que colonia es que se llama la colonia puerto escondidos eso si es puerto escondidos arriba también con unas vistas bellas también ya entramos en la colonia nosotros ah si ahí es privado pues ahí no debe entrar cualquiera si antes el que tiene cuello hay que se conectar con la alta sociedad si andan por todos lados de aventuras a todos les hablo a todos les hablo a nadie se a nadie se escapa a nadie se escapa a todos les hablo los que me quieren hablar pues hablamos los que no pues son muy sociables si los que no se lo pierden verdad si si siempre me gusta conocer a gente nueva y este conocer este de donde vienen donde van donde están si entonces es bueno ser comunicado con la gente pues si mira esta casa que bonita aquí preciosa si esta área es aquí en el rancho para car pero aquí también es privado tienes que conocer a alguien allí para que tengan entrar si busco una señora allí pero dice que ya se va a mover a otro terreno porque allí hay unos pleitos con los dueños del terreno no se que está pasando allí pero algo no entiendo yo bueno si no no como también no no si aquí esta carretera es de dos carriles cuidado manejando porque las curvas ojos en la carretera porque la derecha está el campo 7 y arriba están las antenas subimos hasta allá está súper pesada la subida hasta donde están las antenas ese fue en un vídeo de aventuras que le llamamos caminando entre las nubes y abajo queremos ir también porque nos han recomendado un lugar que se llama la rosa negra no sabían ustedes de su situación yo fui para abajo pero para que la zona si abajo dice que no hay una casa aquí está campo 9 vamos a llegar hasta la entrada a un lugar que se llama la cocodrilo y también se puede ir a puertas escondidas no puede haber ido después escondido está allá la cocodrilo este y la colonia puerto escondido también sí está allí también pero como te digo allí tienes que conocer a alguien allí para entrar estamos llegando a una y rega y aquí para la izquierda está el colonia puerto escondido y para la derecha está el campo 9 ahí es para ellos que vamos ahorita para si un día quieren venir para acá no hay pierde mira aquí ahí dice campo 9 y sus playas y puntos sueños puntos sueños ese lugar está allí este donde está un lugar que se llama paraíso escondido que nosotros le nombramos así es una playa muy... es un... no es playa pero es un lugar muy bonito para ir a... una alberca natural pues ir a descansar y relajarse es secreta pues ahora ya... ya lo publicaste ya lo publicamos en YouTube pero... si lo encuentran en el siguiente video está en nuestro canal también igual de aventuras también va a estar en el canal de Celsy Khan y de Unspak más yeah venimos a graduarlo gracias a ustedes está muy bonito el lugar la verdad que no es playa para bañarse pero sí un buen lugar para ir a meditar para relajarse para la gente que le gusta así estar alejado del ruido de la ciudad yo traigo mi vikingazo yo vi si? si? no pero bueno te puedes tomar el sol si jajaja 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 mira de acá si mira todo lo que es el pacifico bonito se ve desde acá arriba ahorita se va a mirar aquí la... la bufadora pues rancho y la bufadora rancho y la bufadora mira ya está un poquito apenas allá ahorita vamos a verlo más adelante se ve mejor vamos a acercarnos a ver que... que se puede mirar desde estas revistas y la carretera está muy bien el camino está bien bien cualquier carro puede entrar aquí sí antes no estaba bien el camino pero ya se... aquí lo mantienen arreglado porque como llega muchos turistas y también el campo nueve está en una colonia grande si si entonces entran y salen a cada rato ya casi llegamos ya? está cerca de la carretera está como unos 10 minutos para adentro o menos? creo que sí unos 10 minutos unas curvitas curvadas aquí se ven preciosas las vistas mira mira esa es la colonia pues... el rancho... la bufadora se ve precioso el lugar te imaginas tener una casa ahí al amanecer te levantas te tomas tu cafecito en la mañana de verdad que sí no hay solamente que tengo un conocido ya tiene pero no de ahí todavía no pero cuando le dije que tengo un canal de youtube ya por poco la convencida para que le dejara entrar cuando el ángel dijo que tenía un canal de youtube y yo no hay gente vez no le digo que queremos canal de youtube y le dijo si te vienes a tomar fotos nomás no va a decir ya en entrar y vamos a grabar está acá va a estar unas vistas bellas aquí en donde vamos a campo nueve aquí es como estaba la entrada nos acercamos y comenzamos el recorrido completo vayanse al canal de un spot más y también uno de aventuras detrás de cámaras aquí andamos detrás de cámaras ya llegamos a campo 9 amigos nos decimos del vídeo y este es el vídeo por favor suscríbanse en el like comenten y nos vemos en otro vídeo dios